Y ahí le empieza a correr el tiempo, cuando quiera por el tiempo ya está grabando, ahí está grabando. Pero empieza hermano. ¿Cómo? Empieza de nuevo. El himno número dos. El viejo está aprendiendo en la cama. El himno número dos, y va a ser en 51. Empieza por favor. ¿Cuál es la tabla de acción? Sí. Acércete de mí, pues oh Dios, yo clamo a ti. Y con noble compasión, ora tú mi rebelión. Y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti, y dolor yo siento en mí. Pues tu gracia te desprecié, y tus leyes quiebran ti. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pegador. No te muerdo en el amor. Ya no paró. Ah, ya mismo se para. De donde tomar fotos, para, y ya se para aquí el rabão, para. Oh, candela, eternidad, fuiste amierta tú por mí. Se me esconde, derrofiel, haz encuentro solo en ti. Rico, lembrio, manantial, en el cual amando fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar. Del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Nada trago para ti, mas tu cruz es mi sostén. Te es provisto en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vila, todo a ti. Se furró y le dio a ti. Mientras hayan de vivir y al estante de expirar. Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal. Se me esconde, derrofiel, roca de la eternidad. Que se escuche el aplauso. Que se escuche el aplauso. No va a estar aquí. No va a estar aquí. ¿Vas a correr un relato? Sí. Porca. Gracias. Gracias.